Hola de nuevo a todos, yo soy Proto y hoy les traigo unas pruebas de esta computadora que tiene un costo de 5 mil pesos mexicanos. Yo estuve personalmente todo el fin de semana probándola, trabajando en ella, navegué y estuve jugando muchísimo para saber la experiencia que obtenemos cuando compramos una computadora para juegos tan económicas y se las traigo a todos ustedes para compartirles esta experiencia. Los componentes que utilicé para ensamblar esta computadora fue un procesador AMD APU 7400K es de la familia A6 y lo dejamos en su velocidad completamente stock para que ustedes tengan exactamente la misma experiencia que yo tuve con este procesador. Lo pusimos en una tarjeta madre A68HMK de la marca ASUS. Le pusimos 8 GB de memoria RAM en 2 sticks para activar el Dual Channel y sacarle más provecho aún y estas memoria RAM las compramos a 1866 MHz que beneficia mucho a estos procesadores. Esta pues está alimentada con una fuente de poder EVGA de 450W, esta es la 450B. También utilizamos un disco duro de 1 TB, este es de la marca CiaGate, es Barracuda y no instalamos un SSD. Ustedes pueden instalar un SSD pero pues estamos intentando economizar lo máximo posible y hacerla súper económica esta computadora. Y por eso también metimos un gabinete. Este es un Eagle Warrior que en estas circunstancias estos gabinetes entran muy bien porque son muy económicos y sirven para este tipo de ensambles que son económicos. Pero pues ya sin más por el momento vamos a ver toda la experiencia que obtuve con esta computadora en este fin de semana. Primero que nada esta computadora empecé a utilizarla también en rasgos generales pues de tareas comunes, abrir programas, entrar a Facebook, todo lo que normalmente hacemos. Porque también cuando tú puedes comprar una computadora de este tipo lo haces porque a lo mejor tus papás te quieren comprar una computadora para la escuela y no quieren gastar más de 5 o 6 mil pesos. Entonces muchas personas me lo han estado pidiendo configuraciones de este tipo para convencer a sus papás y no únicamente jugar sino pues hacer sus tareas pero pues que ya puedan divertirse un rato con esta misma máquina porque también pues si le aumentamos unos mil pesos o dos mil pesos mexicanos más o sea unos 50 o 100 dólares americanos más podemos comprar una consola que esté muy bien optimizada para los juegos y correrlos a 30 fotogramas por segundo pero pues todo lo actual que hay en el mercado pero no queremos eso sino que queremos nosotros sacar el mayor provecho de que si nos compra una computadora de este tipo utilizar este tipo de configuración para poder empezar a jugar. Empecé con algunos juegos pesados y me di cuenta que sí pudimos jugarlos pero la verdad no fue muy gratificante hacer esto porque pues los fotogramas por segundo eran muy bajos normalmente una consola va a 30 fotogramas esta computadora en los juegos más pesados y más actuales pues si llegaba a bajar a 20 a 18 fotogramas 15 fotogramas y no se podía disfrutar muy bien el juego de hecho el GTA si se podía disfrutar si podías jugarlo pero pues te iba a ir algo lento el Doom definitivamente no pude disfrutarlo para nada este si iba demasiado lento y no me gustó pero también no solamente están estos juegos más nuevos y también bueno estos juegos cuestan carísimos si queremos comprar nuevos o si ustedes los compran en Steam verde que no es comprarlos que es conseguirlo pues pueden ahí este jugarlos pero la verdad con los juegos free to play y con algunos de los juegos estamos muy bien optimizados obtuvimos grandes cantidades de fotogramas no tantas no arriba de 100 pero estuvimos en los 40 50 fotogramas con que estuvimos arriba de los 30 se puede jugar se puede disfrutar el juego no al máximo no lo más fluido posible pero arriba de esto podemos ya disfrutar un juego podemos divertirnos y esta computadora lo logró hay algunos juegos como los MOBAs de hecho más adelante les voy a mostrar que jugamos LOL y iba a la perfección se jugó en gráficos ultra y demás y ahorita les estoy mostrando también Battlefield 4 que lo jugamos arriba de los 30 fotogramas 40 fotogramas por segundo y lo pude disfrutar la verdad mucho esta computadora aparte del costo tan económico pudimos ponerle un gabinete que lucía atractivo para los gamers ya no se ve así como una simple computadora sino que ya tiene un poco más de personalidad y pudimos armar una computadora tal cual como ustedes les llaman una PC gamer que es una PC para gamers o una PC de juegos pero así le llamamos en este mundo PC gamers y demás pero bueno pudimos obtener eso yo la verdad quedé sorprendido ustedes quiero que me digan en base a todo lo que les he estado mostrando en base a todo lo que les he dicho de mi experiencia con este quiero que me dejen en los comentarios si ustedes creen que esta computadora vale la pena a mi parecer si tú puedes juntar unos 3000 pesos más o 4000 pesos más vas a poderte armar una computadora para jugar a 1080p arriba de los 30 cuadros llegando hasta los 60 cuadros sin problemas pero normalmente te dan este este rango de precio si quieres comprar una computadora para la escuela entonces quiero que ustedes en los comentarios me digan que les pareció si valdría la pena si no mejor esperarse y si ustedes podrían jugar en este tipo de computadoras porque yo la verdad si mis papás me van a comprar para la escuela una computadora la verdad si la aceptaría porque podría jugar todo esto que les acabo de mostrar y eso es todo de esta computadora súper súper económica para juegos espero que les haya gustado este vídeo como también espero que si son nuevos por aquí se suscriban al canal y me sigan en todas mis redes sociales yo soy Proto sigo haciendo mucho más vídeos como este y nos vemos hasta el siguiente